¡Suprise! ¡Suprise! ¡Es un fiel artículo! ¿Qué hais? No, nunca pensé que me ganara tan grande. ¿Bingky está en ese momento? ¿Bingky? Dismensen, ¿dónde estás? ¿Puedes ir a la casa? Estoy en la casa. ¿Qué ha sucedido? En realidad, también estoy en la casa. Estoy esperando por ti. ¿Vale? ¿Qué? Tinky, ¿por qué? ¿Por qué llegaste? Cuando me exploté, yo no me voy a llevar. Si me exploté, ¿Puedes ir a la casa? Entonces, la sorpresa se queda mal. Así que, sin decir, ¿no? ¿Puedes preguntarte a ti? Sí, ¿puedes preguntarte? ¿Puedes preguntarte a ti mismo? ¿Cómo estás hablando? ¿Puedes preguntarte a ti mismo? ¿Puedes preguntarte a ti mismo? ¡No te digo! Si te lo que te preocupes a ti mismo, pues en su lado, no tiene nadada. ¿Puedes preguntarte con las mujeres? ¿Puedes preguntarte? ¿Puedes preguntarte? Ya mira, ya no es un video, estamos hablando de este hombre. Cuando tu la verdadera, entonces escucha. Sí, yo le doy a ella. Y yo le doy a ella. ¿Qué hacer tú? ¡Rajit! ¿Cómo se puede hacer con una mujer con una mujer? No, solo en un año. Me también hay algo que necesite. No, no, no. en la vida de tu me ganaste en tu me ganaste. En la paz, yo no me ganaste en el shock. Tú me mandaste. Porque tu me ganaste de mil millones de dólares. Y tú eres jobless. Sí, pero tú no me ganaste nada de que ganaste de que ganaste. Me ganaste mucho dinero. ¿Tú me ganaste todo el dinero? Tú me ganaste todo el dinero. Tú me ganaste todo el dinero para ti. Así que tú has pensado que tu me ganaste de que tu me ganaste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!